¡Wow! ¡Cuántas palomitas! Me encanta que tú me entiendas. Te arrepiento. No sé cómo puedo pasar. Fue una atrocidad. Pero eso no explica a uno quién lo hizo. No te preocupes, chico. Miraremos las fotos a ver quién lo hizo. ¿Y eso en cómo va a ayudar? Señor, tenemos las fotos suficientes para esto. No te preocupes, chico. Miraremos esto a ver quién lo hizo. Y nos llevaremos el cuerpo para escanear. Es horrible. No encontramos a nadie en tu casa. No lo sabes. Tengo miedo de que vuelva a pasar otra vez. Y si hay otro asesinato, voy a vivir con miedo en mi casa. Pero no hay nadie en tu casa. Cualquier cosa nos llamas. De acuerdo. Llévense el cuerpo, muchachos. No hay nadie en tu casa. No hay nadie en tu casa. Y si se acabaron. No hay nadie en tu casa. No hay nadie en tu casa. Muy bien. Llévense el cuerpo, muchas veces. Y se quedó mucho en tu casa. No se quedó. No hay nadie en tu casa. Jefe, encontré algo raro. Jefe, encontré algo raro. Hola. Chicos, encontramos huellas digitales en todo el lugar. El asesino podría estar por ahí. No, no, no. ¿En serio? Sería mejor que te vengas acá a la agencia. Aquí te cubriremos. Vamos para allá. No te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. Vale, vale. Ay, otra vez, me duele. ¡Ah! No corrotes ni más. Siempre fuiste un maldito puto maricón. Servirías para la agencia. Ellos no te vuelvo. No te muevas. Gracias por ver el video.